Con esta pequeña esponja me ahorro dos horas de trabajo, les voy a mostrar cómo. Amigo, si usted está viendo, o amiga, si usted está viendo este vídeo es porque tiene la frustración cuando está aplicando la lechada, boquilla, fraguado, como le digan en su parte del mundo. Para evitar esa frustración les voy a dar un ejemplo súper importante. Lo que ustedes están viendo aquí en este momento es una esponja que normalmente se utiliza para limpiar superficies que se van a pintar, como molduras, y en ocasiones ustedes pueden ver una presentación parecida cuando están lavando o fregando los platos de la cocina. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos una superficie que no está secando muy rápido, ya aplicando la boquilla para que se están secando muy rápido, vamos a tener una frustración con una esponja como esta. Pero si ustedes tienen este amiguito aquí ayudándoles les voy a mostrar cómo pueden hacer esto fácilmente. Van a pasarla por encima, probablemente, no van a tener tanta complicación, ya, y posteriormente le van a pasar la otra esponja. Miren qué tan fácil es. Así de fácil les voy a dejar en el enlace para que vean por allí donde pueden conseguir estas pequeñas esponjas que le van a hacer la vida más fácil. Bueno, sí Hugo, pero ya, ya entendí que así es que se hace, pero ¿cómo le hago para ese polvillo que está ahí encima? Ese polvillo tan horrible y aquí está. Ahora, utilice otra de esas mismas seca y vamos a quitar ese polvillo y solamente utilizamos la espiradora y listo. Ahora, esto es importantísimo, se van a colocar una mascarita de estas, lijan muy bien así, suavecito, ya, como sale bien bonito así de mostración, ya, que bonito va quedando y no se tiene que estar matando, limpiando, limpiando como una esponja. Ya, ¿cómo les parece? Recuerden, voy a dejar esto en la descripción y si ustedes quieren aprender cómo colocar esta boquilla lechada, fraguado, como lo llamen, vaya a hacer el video que está ahí. Chau. Chau.